Ángela Tenorio logró dos medallas de plata en los Juegos Sudamericanos o de Sur. Al momento tiene una de las mejores marcas 11-0-1 en los 100 metros planos. Marca que le permite estar entre las mejores 11 atletas del mundo. La atleta ecuatoriana habló de la recategorización que hará el Ministerio del Deporte en el mes de julio para el plan de alto rendimiento. Nos dijeron que todo va a ser reestructurado, que nos van a subir de categoría. Y eso es muy bueno porque vamos a tener más bases de entrenamiento, más apoyo. Ángela Tenorio tuvo palabras para elogiar a su compañera Marisol Landazuri, atleta ecuatoriana de élite, medalla de oro en Odesur. Estoy muy contenta porque como país hemos avanzado, ya no es solamente Ángela Tenorio sino Marisol Landazuri también. Estamos en el mundo, no estamos solo en Sudamérica sino en el mundo. La gente nos conoce, nos invitan a las competencias. La meta de Ángela Tenorio este año es bajar del 1099, algo que aseguró lo va a conseguir. El lunes Ángela Tenorio viajará a Europa para participar en seis competencias en los 100 metros y 200 metros planos.